Mi Pau, ¿estás buscando para el Insta o qué? Ay, no seas chistoso, soy una Catrina. Una Catrina, no, la Catrina es así, mira. Fíjate que desde hace más de 20 años, don Eric de la Luna se dedica a darle colorido a nuestras tradiciones más fantásticas, bueno, las que tenemos en nuestro país, como por ejemplo, el Día de Muertos. Así es, mi Pau. Eric ha diseñado infinidad de trajes de Catrina para montar shows en México, en Estados Unidos, Asia, Europa, sin duda, un talento exa que hay que reconocer. Ay, yo lo quiero conocer ya, ¿no? Vamos a conocerlo. A ver, don Eric, ey, muéstrenos. Soy Ibarra, que en esta ocasión les voy a presentar a un personaje único e irrepetible. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Quién vive? ¿Qué pasó, mi buen Eric? Sahid, pues no que ya te habías muerto. No, hombre, anda vivito y coleando. Llegaste muy temprano, espérense. Ahora sí, muchas gracias por invitarme a tu recinto. No estabas invitado, Sahid. Llegaste como la muerte. Ahora. De ching, de sopetón. Exactamente así llegué. Oye, a ver, cuéntame, ¿en qué te acabas de transformar? Me transformé en la monja coronada, Sahid, para ti y para todos sus amigos que siempre te están viendo en las mañanas. Entonces, ¿nos podemos ir al oscurito? En un momento más. Esa voz me agrada. Oye, a ver, cuéntame, ¿desde cuándo te caracterizas de la Catrina? Llevo 23 años representando a la muerte, la monja coronada, la ciriquiciaca, la copetona, la paveada, la madre matiana, la zapatona, la igualadora, la segadora, la lotería. ¿Cuántos vestuarios más o menos tienes entonces? 25 vestuarios entre las Catrinas elegantes y algunas Catrinas campiranas. Y cómo nace tu interés, digo, para los mexicanos es muy importante la muerte, festejarle a nuestros muertitos, pero tú por qué dijiste, creo que la Catrina puede ser... Un personaje. Para agradecer a la gente me vestía de la Catrina y salía cada 2 de noviembre a pasearme por el centro, a decir dichos y cantar canciones o decir algunas leyendas de los muertos o de la muerte. A ver, ¿cuál es uno como de los dichos que más te gusta? Pobrecita la calaca, sentadita en su petaca, le lloraban los ojitos porque no podía ser caca. No, así también me lloran a mí, si vieras, bueno, pero luego te cuento. Es un lugar común. Exactamente, oye. Y además tú eres todo un estuche de monerías porque haces todo tu vestuario, toda tu caracterización. Oh, Jazmín, pues ahí está lo bueno, hay que saber hacer de todo. Pues de verdad, muchísimas felicidades por el gran trabajo que haces y por representar a México y dejar ese nombre en alto, ¿eh? Pues ya nos hemos ido a Shanghái, a Madrid, también a Lostin College en Texas, a San Francisco, invitados por la Casa Círculo Cultural, a varios lugares ya, a casi toda la República. Yo te voy a sacar la visa para Texcoco para que nos visites por allá. No hagas pausas cuando digas te voy a sacar la... te voy a sacar la visa rápido, o sea, ¿qué va a pensar Gustavo Adolfo? Infante. No, no, ese le va a entrar, hombre, también el trío, hombre, ahorita vas a ver que armamos la pachanga. No te despidas. Bueno. Porque puede ser que ya mero te toque. Nosotros regresamos al foro de Sal y el Sol a ver si me toca.